Yo vi hoy en el marco del diplomado, y Omar me contó un poco cómo arrancó el diplomado de la semana pasada por el curso de José Ríos. Le dije pues, está directamente en la universidad social, yo lo que hago yo, yo estudio política, yo estudio economía, pero yo suelo tener una visión un poco distinta de la que tiene que ser ahí. Una visión que pasa por el tipo de preguntas que ustedes, que no se contaba a Omar, tuvieron alrededor de la institución. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar la institución a partir de lo que estuvieron trabajando en la universidad? Yo les pregunto un poco, por eso por ejemplo en la universidad de las instituciones, hagamos un resumen para alcanzar. ¿Qué estuvieron? ¿Qué estuvieron?